25 años de unos premios literarios es una fecha importante a celebrar y aún es más, más significativo el que tengan sensibilidad social. Son las letras de la vida, es la vida de las letras, cantad conmigo poetas y a los libros, larga vida. Cuéntame un cuento, si lo llevas dentro, cuéntame algo de ti. Muéstrame un mundo sincero y profundo, tómame, llévame allí. Cuéntame historias de penas, de glorias, de historias de héroes sin fin. De historias vividas, memorias vividas, cuéntame, quiero sentir y seré aquella Alicia que sueña y de vista pierde el mundo en derredor. O como Ariadna en su hilo, guiaré al ser querido. Y seré Ana Karenina, que lucha y por delante pone siempre el corazón. Todas ellas quiero ser, y más que me hagas creer. Cuéntame un cuento, si lo llevas dentro, cuéntame algo de ti. Cuéntame un cuento, el que me mueva por dentro, tómame, hazme feliz. Cuéntame un cuento, si lo llevas dentro, cuéntame un cuento, cuéntame, llévame allí. Y seré aquella Alicia Que sueña y de vista pierde el mundo en derredor O como Ariadna en su hilo Guiaré al ser querido Y seré Ana Karenina Que lucha y por delante pone siempre el corazón Todas ellas quiero ser Y más en que me hagas creer La historia se acaba El libro se cierra Tu mundo se empieza a desvanecer Te miro sonriendo y susurrando Te pido Cuenta Cuéntame otra vez Cuéntame un cuento El que lleves dentro Cuéntame algo de ti Cuéntame un cuento El que me mueva por dentro Tómame Hazme sentir Cuéntame un cuento El que me mueva por dentro Quierme Hazme sentir El que me mueva por dentro El que me mueva por dentro Cuéntame un cuento El que me mueva por dentro Te miro sonriendo y susurrando ¡Gracias!